Con su permiso, diputada, presidente, señoras, compañeras, compañeros, diputados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos del desarrollo cerebral, dentro de los cuales se encuentra el autismo, el trastorno desintegrador infantil y el síndrome de Asperger. Este último es considerado como la condición más leve dentro del espectro. Sin embargo, quienes padecen este síndrome cuentan con enormes dificultades al momento de comunicarse y de socializar. El síndrome de Asperger es un trastorno frecuente, aunque poco conocido, a pesar de que se presenta aproximadamente un caso entre cada 100 nacimientos a nivel mundial. En México, uno de cada 115 niñas y niños está dentro del espectro autista. Este síndrome tiene mayor prevalencia en los hombres. Se registran cuatro casos en cada uno de ellos, por uno en cada mujer. Este trastorno se puede detectar a temprana edad, gracias a lo cual se pueden tomar medidas que propicien un buen ambiente familiar y una adecuada respuesta educativa, y lograr así una mejor adaptación social y desde luego personal en la vida adulta. Como lo había señalado ya, las personas que tienen este síndrome enfrentan serias complicaciones para comunicarse. Este síndrome suele caracterizarse por conductas repetitivas e intereses obsesivos, reacciones sensoriales poco comunes, problemas para comprender o expresar sentimientos, para entender el lenguaje corporal y para entablar relaciones sociales. Las complicaciones que viven las personas con síndrome de Asperger las hacen más vulnerables frente a la exclusión y la discriminación. Con la declaración del día 18 de febrero de cada año, como el Día Nacional del Síndrome de Asperger, se busca visibilizar y sensibilizar a la población mexicana sobre todos los asuntos pendientes que como sociedad tenemos al respecto. La dificultad para comprender los comportamientos sociales los vuelve vulnerables en mucha mayor proporción, orillándolos generalmente al aislamiento. Quienes presentan este síndrome muestran un mayor gusto por la monotonía y desarrollan intereses muy específicos, por lo que tienden a acumular información y conocimiento debido al tiempo que dedican a sus temas de interés. De acuerdo con la Asociación Asperger México, AC, quienes padecen este síndrome poseen coeficientes intelectuales que van de escala normal a superior, por lo que a diversos científicos, filósofos, artistas, músicos, se les atribuyen rasgos asociados a esta condición. Tomar conciencia de este trastorno es evitar el sufrimiento, la violencia y el aislamiento de muchos seres humanos. Es enfrentar con solidaridad uno de los muchos desafíos que como sociedad tenemos. Es construir una sociedad más incluyente. Señoras, compañeras, compañeros diputados, se trata de construir entonces, de hacer visible este trastorno y de construir entonces una sociedad más incluyente, más justa y más equitativa. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de declarar el día 18 de febrero como Día Nacional del Síndrome de Asperger. Es cuanto, compañera Presidenta. Gracias, diputado. Agotada la lista de oraciones.